Bueno, vamos a comenzar con esta segunda mesa para hablar de la derecha radical en Estados Unidos y América Latina. Y para ello contamos con la presencia de seis invitados. Marco Reguera, investigador en la Universidad del País Vasco. Cecilia Ipar, doctoranda e investigadora en ciencias políticas en la Universidad de Sao Paulo. Jorge Tamames, jefe de redacción de la revista Política Exterior. El Intruax, periodista mexicana especializada en política, inmigración y movimientos sociales. Eduardo Ford, analista y doctorando en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Y por último, Pablo Gentili, jefe de gabinete de Pablo Iglesias y ex secretario ejecutivo de Claxo. Para hablar de este tema, yo creo que muchas veces se oye mucho hablar de Trump, de Bolsonaro, se escuchan algunas barrabasadas que dicen, pero más allá de ciertas anécdotas y provocaciones, quizás nos falta una comprensión un poco más profunda de estos dos fenómenos. Sobre todo porque hace diez años, si nos llegan a decir que Estados Unidos va a estar gobernado por un tipo como Trump o que Brasil va a estar gobernado por un tipo como Bolsonaro, no nos lo creeríamos. Entonces, bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿qué factores explicativos creéis que nos ayudarían a comprender el fenómeno de Bolsonaro? Y voy a comenzar con Cecilia y Parque, que quizás nos pueda alumbrar sobre eso. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí es como un honor pensar sobre estos temas y una necesidad imperiosa, a pesar de que, bueno, no son muy buenas las noticias que tenemos para dar, ¿no? Bueno, yo diría lo siguiente, Bolsonaro es un poco un fruto o el punto de llegada de una crisis en Brasil que comienza a lo mejor en el 2013. Entonces, como para entender a Bolsonaro hay que entender ese periodo, diría como la primera cosa, del 2013 al 2018. ¿Qué pasó en esa coyuntura política en Brasil? Claro que el largo plazo que hay que tener en cuenta, un contexto más grande, también para entender la actualidad política en Brasil, es el periodo de redemocratización en Brasil. No sé si ustedes saben, pero Brasil, como tantos otros países en América Latina, tuvo una dictadura militar que duró más de 20 años, del 64 al 85, 89, en realidad, en el 89 fue la primera elección directa, o sea, la democracia que Brasil tenía también antes a esta dictadura tiene sus rasgos específicos, yo por ejemplo, bueno, si Argentina siempre comparo mucho con Argentina, Brasil no tenía, por ejemplo, el voto universal en el 64, o sea, los analfabetos no votaban, quiero decir, una parte importante de la población no votaba. Y bueno, del 2013 al 2018 lo que hay es una crisis de representatividad de los dos partidos políticos que se vinieron, digamos, alternando el poder en esa vuelta a la democracia, que fueron el PT y el PSDB. Yo lo que creo es que hubo una intolerancia a las asociaciones de los gobiernos del PT, la derecha, las élites no quisieron más al PT, empezaron a, digamos, construyeron un enemigo político, tipo diablo, porque la realidad es que el PT desde el 2005, a lo mejor, ¿no?, hasta el 2018, hasta hoy, en los medios de comunicación, digamos, hay como, lo que quiero decir es que hubo todo un gran trabajo ideológico político de ir tejiendo desde el 2015 al 2018, una demonización del Partido de los Trabajadores, de la figura de Lula, de la figura de la, como la principal dirigencia, y Bolsonaro es, en realidad, es un político de, no es como Trump, no es un, o sea, es un político de hace 30 años, creo que es diputado, o tuvo algunos cargos, digamos, por el estado de Río de Janeiro, o sea, que no es un outsider de la política, siempre fue el mismo recalcitrante, racista que lo que es hoy, solo que hoy tiene otra voz, tiene otro lugar, evidentemente. Pero él, digamos, lo que quiero decir es que es como un síntoma de una crisis política que se abre en el 2018, o sea, no, no, si comparamos un poco con lo que decía en la otra mesa y las experiencias europeas, no lo veo como algo que esté teniendo que ver con la derecha radical, me parece mucho más, pareció algo de la extrema derecha, ¿no?, una manifestación de la extrema derecha, que en el caso latinoamericano tiene como referencia no el fascismo, sino las dictaduras militares, ¿no?, o sea, él es realmente una persona que reivindica la dictadura militar. En el impeachment de Dilma, él votó a favor del impeachment contra Dilma en nombre de su torturador, o sea, en nombre del general Ustra, creo que era, ¿no?, o sea, en nombre del torturador de Dilma Rousseff, votó, o sea, para que se entienda cuán apegado está a la tradición golpista y dictatorial, o sea, que lo que habría que analizar, lo que quiero decir es este periodo, ¿no?, este periodo específico y también hacer una reflexión sobre la transición a la democracia que tuvo Brasil, que, bueno, evidentemente, algunas fallas subieron, no sé, ¿qué opinan? Jorge, ¿más? Bueno, la verdad es que yo, en realidad, conozco bastante mejor el caso de Trump que el de Bolsonaro. No sé si quieres que me cente Bolsonaro o prefieres que... Había pensado que me pedías la palabra. No sé si quieres que no. No, pues, vale, disculpa. Claro, dicho, o sea, ¿veis similitudes entre el fenómeno Bolsonaro y el fenómeno Trump, Marcos? Hay una gran diferencia que es la que se acaba de comentar y que, a mi juicio, vincula más el fenómeno de Bolsonaro al fenómeno de Vox, y es que tanto en el caso de España como en el caso de Brasil, la extrema derecha está marcada por la larga sombra de las dictaduras, mientras que, en cambio, en los Estados Unidos, en el caso de Trump, está más vinculado, seguramente, a todos los movimientos de la extrema derecha europea y de la nueva derecha radical, y no es tan poco casual que Bannon se haya centrado más en la derecha radical europea que en el caso español. Ya en algún momento hemos hablado, ¿no?, como el hecho de que Bannon tuviera muchos vínculos con Salvini, que Salvini en su momento hubiera apoyado y la Liga en general a algunos sectores del independentismo catalán, fue un elemento que peleó mucho a Vox en principio con Salvini y que retrasó su incorporación a la extrema derecha europea. Sí que me gustaría comentar una cuestión que me parece que es importante para entender un poco la llegada del poder a Trump en el contexto global y es la aparición y el debate de dos autores con dos libros que aparecen en el año 2004 y en el 2008. Cuando vence Donald Trump las elecciones, hay dos libros que en los Estados Unidos se vuelven muy importantes, que es el libro de Thomas Frank, de ¿Qué pasa con Kansas?, que se escribió en el año 2004 y el libro de Andrew Gilman, Estados rojos, estados azules, estados ricos, estados pobres, que son dos libros que tienen tesis que a priori parecerían contrapuestas. Lo que venía a defender Thomas Frank es que en el año 2004 es que la derecha republicana estaba armando una guerra cultural que lo que estaba consiguiendo era desviar la atención de los votantes empobrecidos de la zona interior norteamericana hacia cuestiones culturales que les despistaban de toda la problemática económica derivada de la desindustrialización y que, por lo tanto, votantes que podrían tener una posible conciencia de clase obrera y que, de hecho, sus padres la tuvieron, la estaban perdiendo para apoyar a candidatos radicales en este momento del Tea Party. En el año 2008 aparece el libro de Gilman que lo que defiende es prácticamente todo lo contrario. Lo que dice Gilman es que la clase obrera, Gilman es un estadístico, por cierto, de la Universidad de Colombia, eso también hay que comprenderlo. Lo que dice Gilman es que, tomado en términos absolutos, las clases populares y la clase baja, sobre todo él piensa en términos de ingresos medios por hogar, apoyan mayoritariamente al Partido Demócrata. No así las clases medias y las clases altas que apoyan al Partido Republicano. Pero, paradoja de las paradojas, los estados más ricos, en términos absolutos, de Estados Unidos son mayoritariamente demócratas porque están en las costas y están bien integradas en el proceso de globalización. Mientras que los estados más pobres son mayoritariamente republicanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando los votantes más ricos y las clases medias altas apoyan a los candidatos republicanos y, sin embargo, los estados más pobres son donde los republicanos consiguen más votos? Pues esto, a mi juicio, va al corazón y a la clave del debate que se tuvo en la mesa pasada y sobre la victoria de Trump. Y es que, en el fondo, cuando pensamos en grupos poblacionales, tendemos a pensar en grupos homogéneos y compactos cuando, en realidad, lo que existen son realidades plurales con situaciones que son muy diversas. Y que la clave de la victoria siempre se encuentra en saber generar coaliciones electorales a partir de la fragmentación de esos grandes grupos socioeconómicos a través de un gran relato que los realiné en base a otras claves. Y esa es, a mi juicio, la gran victoria de Trump a través de una cuestión que es muy interesante. Y con esto cierro para no alargarme. Y es que el problema de lo económico y lo identitario, y por eso yo creo que tanto Thomas Frank como Gilman tienen razón cada uno en sus términos, en el fondo se han rearticulado. Porque la gran novedad que presenta la extrema derecha hoy en día, lo que ellos han comprendido y el giro que han realizado, ha sido tomar un discurso económico y reconvertirlo en una guerra cultural. Por lo tanto, puedes referirte a los problemas y a las ansiedades de corte económica que tienen gran parte de las clases populares sin necesidad de abordarlos desde un enfoque económico, sino desde un enfoque de lucha y conflicto cultural. Y por eso siempre el problema es lo extranjero, los competidores extranjeros, los trabajadores extranjeros, todo lo que viene a destruir es Arcadia perdida. Eduardo. Retomando un poco lo de Cecilia, cuando dijiste que por ahí gran parte del público no sabe, me hiciste acordar que la última vez que estuve en InterEconomía me preguntaron quién sería el Pablo Casado de Argentina. Bueno, no hay un Pablo Casado en Argentina, no hay un Pablo Casado en cada país del mundo como para que tengamos moldes que nos sirvan para comparar. Y dicho eso, América Latina, aquí en InterEconomía me harían llamar Hispanoamérica, es un bloque complejo dentro de sus propias fronteras. ¿Qué quiero decir con esto? Las distintas transiciones democráticas que se dieron en América Latina no son iguales en sí mismas. En Argentina los militares perdió una guerra, en Chile Pinochet perdió un plebiscito, en otros países los militares básicamente se aburrieron de gobernar, o ya no era lo que se estilaba de las dictaduras militares y dejaron el poder. Y suscribiendo totalmente lo que sostenía Cecilia, yo agregaría un factor importante que es el desencanto de las poblaciones de América Latina con respecto a las respuestas que la democracia les pudo dar. El presidente Alfonsín acuñó una frase muy famosa que es con la democracia se come, se cura y se educa. Lo que mucha gente vio en estos casi 40 años es que se come poco, se educa más o menos y se cura cuando se puede. Entonces, a una figura como Bolsonaro, que como bien dice Cecilia, no es un rupturista de la política brasileña, pese a las formas, es un producto de la propia política, yo le agregaría eso. Uy, parece ser que esta gente que vino después de los militares no me resolvió los problemas que yo quería que me resolvieran. Entonces, quiero decir, puedo traer a colación un poco polémicamente también una figura como Chávez, un tipo que viene después de un bipartidismo que parece no resolver los problemas de la población de Venezuela y siempre en América Latina vemos al padre salvador, a la figura que nos va a resolver todos nuestros problemas. Entonces, creo que yo le agregaría eso, pero van por ahí dos. Pero por lo que habéis comentado, digamos, se sobreentendría se sobreentendería que el fenómeno Trump, que es de 2016, y el de Bolsonaro, de algún modo serían más o menos independientes. ¿Hasta qué punto se inspira uno u otro o son fenómenos, digamos, que tienen que ser analizados casi cada uno en su idiosincrasia? Jorge. Yo, bueno, vamos a ver, un paralelismo que es obvio, pero que es bastante revelador en ambos casos, es que tanto la victoria de Trump como la de Bolsonaro, al establishment, a la opinión mediática dominante de sus respectivos países, es ya con el pie cambiado totalmente. Yo recuerdo aquí el año pasado vinieron a lo largo del verano dos analistas, uno del Partido de la Socialdemocracia brasileño, o sea, el centro-derecha, un tucano y otro vinculó a Podemos, izquierda, cada uno insistió en lo mismo, que era que era impensable una victoria de Bolsonaro, ¿no? Por el sistema de doble vuelta, porque cosechaba unos índices de rechazo que eran con los que ningún presidente podía ser electo, y yo me acuerdo de escuchar ese discurso y preocuparme bastante, porque yo vivía en Estados Unidos cuando las últimas elecciones presidenciales, y yo repetía ese tipo de argumentos cuando me preguntaban por qué no iba Trump a ganar, y luego nos hemos dado todos una piña, pues tremenda, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues en primer lugar que vencen en gran medida más por una debilidad del adversario que por una fortaleza propia, hay un elemento ahí importante. Y luego, que más allá de esta especie como de escándalo moral que las dos figuras generan, aquí me voy a centrar un poco más en la de Trump, porque la conozco mejor, pero en mi opinión Trump es una figura que se entiende mejor desde el continuismo que desde la ruptura, ¿no? O sea, no es algo que era absolutamente inesperado. Como comentabais antes, Trump es un producto de la política americana y tiene continuismo en dos ejes importantes. Uno es la propia dinámica de la presidencia estadounidense, que es la oficina que ocupa a día de hoy. Cuando vemos, por ejemplo, el trato de esta crueldad en la frontera con las familias inmigrantes y demás, bueno, es mejor entenderla, es una intensificación de lo que ha habido antes, pero no es una ruptura de los precedentes. Es decir, ya Obama, de hecho, además, se jactaba de haber sido el presidente que más inmigrantes en situación irregular había deportado. Y también muestra continuismo de cara al propio Partido Republicano que se ha ido radicalizando a lo largo de los últimos, pues, 30, 40 años, ¿no? Más o menos desde finales de los años 70. A mí no me parece que Trump sea como un fenómeno que analizar, como comentabais en la mesa anterior, como desde el fascismo, ¿no? Como es fascismo, no es fascismo. Pero sí creo que una forma interesante, sobre todo en la izquierda, de entenderlo puede ser a través de esta figura de Karl Marx del bonapartismo, ¿no? O sea, el 18 Brumario de Luis Bonaparte para mí es como un texto que es de los que mejor explican la figura de Trump y las circunstancias en las que puede surgir una figura de este tipo. Y me parece interesante. Y ya por último, me parece que en Estados Unidos lo interesante a examinar no es tanto la llamada alt-right, lo que sería el equivalente a nuestra derecha radical, que en mi opinión no es lo que guía el proyecto de Trump, porque es un elemento bastante marginal. Antes se hablaba de Bannon y como Bannon, que pensamos que era una especie de gurú imponente, pues su mito se ha disuelto bastante, o sea, se ha bollado un poco a lo largo de los últimos años. Lo que hay que examinar, en mi opinión, es el propio Partido Republicano, que se parece más a día de hoy a un partido de derecha radical europeo que a uno de centro-derecha, ¿no? Luego de eso podemos hablar un poco con más detalle de cómo ha sido ese proceso de radicalización dentro del Partido Republicano, pero que, digamos, entre el partido de Eisenhower al de Reagan ya hay un cambio cualitativo muy importante, pero también del de Reagan al de ahora, ¿sabes? No solo en transformación, que desde los 80. Ajá. ¿Me pedías también la palabra, Eileen? Sí, ya tengo un montón de notas, así que no sé dónde voy a empezar. Eso es bueno. Bueno, tu primera pregunta fue un poco cómo se explica, cómo llegamos ahí. Mi experiencia es en el caso Trump, tengo 15 años viviendo en Estados Unidos y cubriendo el tema. Entonces, yo me iría un poco al 2008, a la elección de Barack Obama y a la teoría básica del pendul. Cuando en una sociedad hay un cambio que es muy radical hacia un lado, hay necesariamente como en un péndulo un golpe en el regreso, casi siempre con la misma intensidad, en el sentido opuesto. La respuesta de péndulo al triunfo de Barack Obama es Donald Trump. Y es Donald Trump en muchos sentidos. Lo primero, y no es una cuestión menor, aunque a veces lo minimizamos en los discursos, es el aspecto racial. El hecho de que un hombre negro haya llegado a la Casa Blanca es un hecho que cambia muchas cosas, no solo en Estados Unidos, en el mundo, porque Europa tiene las democracias más avanzadas, pero ¿qué país europeo ha tenido a una minoría racial o étnica en la presidencia? Y esto dentro de Estados Unidos causó un impacto muy grande. Si se hace un análisis, por ejemplo, de la actividad de los grupos de odio, es un récord que lleva el FBI, cada año actualiza la base de datos. Y en Estados Unidos existen activos cerca de mil grupos de odio. Y el pico más alto ha sido el año posterior al triunfo de Barack Obama. Y los grupos que tuvieron una actividad mayor fueron los blancos supremacistas, KKK, y los grupos que van en contra de la comunidad afroamericana. Para mí esa es una razón que a veces no se toma mucho en cuenta, pero que sí debemos entender que hay una parte de la sociedad estadounidense que guardó eso porque no era políticamente correcto decirlo, pero que se sintieron un poco golpeados ahí. Lo segundo, y creo que es lo fundamental aquí, es la crisis del sistema político. Es la falta de confianza en el sistema político, que para mí sería el único hilo, o tal vez el hilo que más claramente une puntos entre varios de los casos que se han comentado aquí. Gente que ve las alternativas políticas y rojo, azul, derecha, izquierda, se vuelven la misma cosa porque nadie te ha podido resolver el problema. Barack Obama llegó con una recesión, con una de las crisis más fuertes que ha tenido Estados Unidos, en donde hubo gente, recesión, hubo gente que perdió la casa, que perdió el empleo, una ciudad como Detroit, que era una de las capitales económicas de Estados Unidos porque toda la industria automotriz estaba ahí, se quedó vacía, literalmente vacía, casas vacías, casas abandonadas. Y esto ocurrió en 2008, 2009. Y cuando tú ibas a los rallies de Trump, en 2016, y hablabas con la gente, la gente te decía, yo trabajaba en Ford, perdí mi empleo, yo tenía la esperanza de que mi hijo trabajara en Ford, y también perdimos la casa. Y en 2016 ya pasaron dos periodos de Obama y no hemos recuperado el empleo y no hemos recuperado la casa. Pero además, Barack Obama implementó una política de apoyo a primeros compradores, pero yo ya había comprado una casa, yo no me beneficio, pero la familia inmigrante que llegó hace 10 años, sí se benefició. Esta inconformidad con el sistema, este golpeteo social que dio la crisis y que no encontró ningún alivio durante toda la presidencia de Barack Obama, más todo el otro asunto racial, cultural, por ahí mencionaron esto de la capitalización del conflicto económico como un conflicto cultural, y estoy de acuerdo, creo que fue algo que Donald Trump supo capitalizar muy bien. No creo que esta haya sido una estrategia de partido republicano, no creo que Donald Trump percese a una persona de ultraderecha o fascista, yo lo veo como un empresario, un hombre de negocios, no es muy buen empresario, pero entiende muy bien, pero bueno, es exitoso en términos de que el hombre ha tenido dos bancarrotas y todo el mundo lo ve como un empresario exitoso. Es alguien que entiende muy bien el sistema y lo usa en su favor. Donald Trump secuestró al partido republicano y la tercera cosa, pero de ello hablaré más adelante, es el rol que tuvieron los medios en la elección de Donald Trump, yo soy periodista y hago una enorme mea culpa por parte de mi gremio porque creo que fue un factor clave el tratamiento de la información. Pues la verdad que ya tenemos un montón de elementos, hemos hablado de crisis económica, crisis de la representación, crisis identitaria, cambio en el partido republicano, la historia de Brasil. Pablo, no sé si quieres añadir algo. Creo que hay, hay que considerar que es verdad que hay muchísimas semejanzas entre el trumpismo y el bolsonarismo, pero quizás esas semejanzas pueden ocultar algunas especificidades nacionales o regionales que se dan en la elección de Donald Trump o en el caso de Jair Bolsonaro y por ahí las generalidades pueden quedar, o las semejanzas pueden quedar en generalidades que son del orden de los cambios más estructurales que hay en el campo de la política, de los sistemas políticos, de la comunicación política, de las campañas electorales. Entonces, por ejemplo, en los dos, sin lugar a dudas, ejercen un papel central los medios de comunicación, como decía Elin, las redes sociales. Pero eso en cualquier elección hoy ejerce cualquier influencia. Por lo tanto, Steve Bannon, bueno, en todas las elecciones hoy la capacidad que tienen algunos estrategas electorales en poder modelizar discursos o relatos electorales que son medianamente exitosos también es común. Digo, porque todos estos elementos son importantes, pero hay elementos nacionales que son los que explican por qué surgen estas figuras. Bolsonaro no era el elegido por el régimen, no era el representante del poder económico, mediático, político, del poder económico, político y mediático en Brasil. Fue el resultado de la consecuencia de un proceso que se dio en Brasil a partir de una ofensiva que se dio en cuatro niveles que es totalmente diferente a la realidad norteamericana. La ofensiva judicial, aunque también podemos hablar de que en los Estados Unidos el poder judicial ocupa hoy un papel central para frenar o para potenciar las políticas de Donald Trump, pero el poder judicial ejerce un papel en cualquier lugar del mundo y también aquí. Fijémonos, sino lo que se vive en España, el enorme poder en el caso del Procés que tiene el poder judicial para intervenir políticamente. Pero bueno, hay una ofensiva judicial en Brasil, hay una ofensiva mediática, hay una ofensiva política y hay una ofensiva económica que tiene por orientación derrumbar el gobierno del PT, evitar una nueva elección de Lula, eso deriva en la destitución de Dilma Rousseff en un proceso judicial totalmente viciado de irregularidades, luego en la prisión de Lula y en la preferencia que rápidamente hacen los grupos de poder en Brasil para dejar allá una totalmente fracasada socialdemocracia o en realidad derecha brasileña histórica en el partido de la socialdemocracia brasileña y elegir en definitiva lo que podía derrotar a Lula que era este militar racista antidemocrático pero como decía Cecilia hace 25 años diputado y que parecía ser el único capaz de derrumbarlo. El mal menor aunque sabía que esto tenía muchísimos riesgos porque Bolsonaro no era un aliado por ejemplo del gran poder mediático en Brasil que es la red de Globo porque representa un poder inclusive comunicacional que compite con la red de Globo pero ante esto lo que hizo la burguesía es lo que Guillermo Donnell dijo siempre que la burguesía hace en América Latina tiene una relación con la democracia bastante contingencial y oportunista si la democracia le sirve la UCI si no le sirve la descarta la utiliza en este caso para lo que es un proceso político que estamos viendo sus consecuencias ahora por eso me parece que además de ver en este sentido que es lo que hace la derecha en cada uno de nuestros países también es interesante porque en el caso de Brasil es importante entenderlo qué es lo que hace la izquierda o qué es lo que no hace la izquierda porque eso también es la contracara y bueno en este sentido creo que hay varios elementos menciono rápido algunos luego lo abordaremos pero sí que después los podemos profundizar o no pero digamos y esto es un elemento común en la izquierda del progresismo prácticamente toda América Latina y es diferente a la situación del progresismo en Estados Unidos que es prácticamente inexistente a no ser que uno piense que el progresismo es Barack Obama pero digamos la izquierda en Estados Unidos no existe como tal o se representa políticamente de una forma muy diferente ahora están emergiendo inclusive ahora el resultado o los avances en el debate electoral de los demócratas están mostrando en fin que se está moviendo eso pero seguramente en una izquierda muy diferente a la latinoamericana pero problemas de la izquierda latinoamericana y en Brasil son particularmente graves pérdida total de los territorios gobernamos 14 años perdimos los territorios los territorios fueron ocupados por otros grupos que estaban ausentes en la escena política en Brasil y que los empezaron a ocupar particularmente las iglesias y grupos políticos no partidarizados que empiezan a representar esto que decía Eduardo que es el descontento con la democracia o con las evidencias del descontento de inseguridad ciudadana pobreza anomia desconcierto en fin segunda segunda cuestión pérdida de los espacios de la política más allá de los espacios institucionales de la gestión del Estado el propio gobierno el parlamento pero bueno nosotros en la izquierda siempre hemos sido muy prolíferos en la producción de análisis que permiten ver que la política no se reduce al parlamento y al gobierno pero cuando asumimos una función de gobierno nos quedamos o parlamentaria creemos que hacer política hacer política en el parlamento hacer política hacer política en el gobierno bueno eso tiene sus consecuencias abandonamos espacios y en política no hay espacios vacíos la derecha los ocupó en tercer lugar la pérdida de los espacios de formación y de romación de cuadros la izquierda ha deteriorado enormemente en toda América Latina sus estructuras partidarias especialmente cuando asumieron el gobierno en vez de fortalecerse los partidos se deterioraron los partidos y se deterioraron los mecanismos de formación de cuadros y de renovación de cuadros lo que también ha tenido un efecto muy grave en esta derrota o por lo menos derrota circunstancial no definitiva que hemos tenido esta batalla de las ideas o lo que a mí me gusta más definirlo como la batalla del relato el discurso que se dice se decía en la mesa anterior bueno nos roban algunos conceptos y los resignifican hemos tenido un gran avance en las luchas por la igualdad de género en América Latina pero se instala en América Latina justamente en este contexto con muchísima fuerte la idea de que existe una ideología de género que lleva nuestras sociedades a una especie de salvese quien pueda totalitario la pérdida en los espacios de intervención de análisis la izquierda en general surge en el caso español claramente pero en el caso también por lo menos la izquierda más reciente en América Latina tiene una gran relación con los espacios de producción de ideas de conocimientos con las universidades y todo pero la derecha comienza a ocupar estos espacios y si nosotros vemos en estos últimos años en América Latina como quizás también en Europa los intanks más dinámicos son los intanks de la derecha no los de la izquierda y finalmente la dificultad que tiene que ha tenido la izquierda en toda América Latina y eso en Brasil se vio muy claramente algo que también decían Cecilia y Eduardo con relación al caso de Brasil o de América Latina en general que esta pérdida del sentido de la democracia hizo que se generara hasta una desconfianza hacia la democracia y que se pusieran en juego en la escena política una disputa de sensibilidades a la cual nosotros hemos respondido de forma bastante precaria o sea el miedo es verdad que es un elemento que aprovecha la derecha y lo hace jugar políticamente con mucha fuerza pero el miedo es una sensación real de la ciudadanía ¿cómo no va a tener miedo en México una mujer? cualquier mujer no son las mujeres pobres que tienen más miedo que las ricas pero las ricas también tienen miedo ¿cómo no van a tener miedo los jóvenes en Brasil? si en Brasil se han cargado casi 100.000 jóvenes en 10 años cualquier joven lo primero que tendría que hacer a salir a la calle es si cree en Dios rezar y si no protegerse cuidarse entonces el miedo es una realidad concreta de una situación de fragilidad en la percepción de cuáles son mis derechos como ciudadano como ciudadana la derecha aprovecha esto la izquierda lo que ha hecho es denunciar el uso que hace la derecha del miedo pero ha tenido una enorme incapacidad para poder darle una respuesta a una cuestión que modela significativamente la subjetividad de cualquier ser humano como es por ejemplo el temor has comentado una cosa has hablado del factor religioso y también ha salido en la mesa anterior y yo quería preguntaros por el papel porque creo que a lo mejor aquí sí que pueden compartir los ambos fenómenos el papel digamos sociológico pero también cultural de las iglesias digamos de las iglesias evangélicas y de todo ese tejido asociativo y tejido sociológico en estos dos fenómenos Sí y también retomando un poco lo que decía Pablo primero que Brasil es un país muy específico en cuanto a la religión es un país muy religioso o sea la religiosidad atraviesa diría la estructuración de las relaciones sociales más básicas bueno tiene una influencia de religiones muy diversas desde las religiones afrobrasileras hasta la católica protestante y ahora esta nueva onda neopentecostal digamos yo habría que ser como muy especialista para es otro debate de un tema aparte otra mesa porque realmente este tema es muy complejo específicamente en Brasil pero llevándolo a mi terreno diría de que claro que en realidad las iglesias se convirtieron un poco en los últimos tiempos como en los centros de operaciones diría de construcción de hegemonía que son un poco los que dejó vacantes como decía Pablo el propio PT y no solo por la pérdida de la territorialidad en el sentido literal yo diría sino que yo creo que una de las fallas del PT en los últimos años fue dejar de hablarle a la gente o sea porque a lo mejor no es necesario o no solo estar como en el territorio sino como hablarle a la clase trabajadora hablarle o sea construir pueblo y construir hegemonía yo me acuerdo hay una revista de una de las tendencias del PT que es Página 13 Pablo la debe conocer y en una entrevista que le hacían a Dilma el entrevistador le preguntaba bueno pero ustedes dejaron hablar la clase trabajadora que se yo y Dilma decía bueno pero que la gente ya no se identifica con la clase trabajadora entonces empezamos a hablar de empresarios de autos como se llaman los cuentapropistas como le decimos en Argentina porque bueno ese es el discurso digamos bueno pero ese es el discurso de las iglesias evangélicas y eso es justamente esa no identificación es la que vos tenés que construir y eso es hacer política al final y eso es lo que me parece que yo diría que es la verdadera falta de territorialidad o sea como de dejar de haber construido un discurso que justamente dé entidad a los actores políticos y no entender que la clase trabajadora es algo que ya pasó de moda es que en realidad es una construcción permanente ¿Querés intervenir? Eso es lo que veo Ahí hay que tener me parece súper interesante el factor religioso a la hora de estudiar el surgimiento de estas figuras lo que hay que tener en cuenta también es que en varios países de América Latina en Brasil y Argentina ni hablar las iglesias evangélicas al compás de la iglesia católica tradicional se convirtieron en un auténtico dispositivo de contención social quiero decir la crisis de 2001 en Argentina hubiera sido infinitamente peor de no ser por la contención que las iglesias más de base evangélicas con una estructura distinta a la iglesia católica le dieron a las capas más bajas de la población y eso se traduce indefectiblemente me guste o no en clientelismo en redes clientelares en las que la gente hace lo que el pastor dice que hay que hacer entonces en Brasil evidentemente hay un actor fundamental En el caso perdón en el caso de Brasil es que directamente le decían a la gente a quien votar y esa persona era Bolsonaro pero yo diría una contención además que no es una cuestión solo a material es una contención efectiva y emocional de entender también por qué estás viviendo lo que estás viviendo por eso digo que en el fondo siempre es la construcción de hegemonía en lo que está en juego y eso es precisamente lo que quería ir porque además esto es una cosa que comparte aquí esto sí es una cuestión compartida tanto por parte de la población estadounidense como de cada vez más capas de población en América Latina que es lo específico de las iglesias evangélicas y claro aquí nosotros los españoles tenemos un gran problema para entender las iglesias evangélicas porque la iglesia católica es prácticamente un antítesis de negativo la iglesia católica ha basado históricamente su gran resistencia al paso del tiempo y su éxito a que ha mezclado dos factores una gran estructura y una enorme estructuración de su tejido eclesiástico con un trabajo a nivel comunitario específico comunidad a comunidad en el caso de los evangélicos entonces claro lo que tenemos es eso es una iglesia que es muy jerárquica pero a la vez que genera mucha comunidad pero claro genera mucha comunidad a través de doctrina y la doctrina es principalmente un elemento de racionalización de unos preceptos y unas creencias el evangelismo pasa olímpicamente de esto y lo que genera es un tipo de fe carismática en donde lo que dice es que todos los seres humanos somos pecadores ser pecador no es malo el problema es persistir en el pecado y entonces si tú te reencuentras a través de una epifanía con Dios te das cuenta de tu carácter pecador y desde el corazón renuncias al pecado y emocionalmente aceptas a Dios entonces en ese momento puedes empezar a generar tu regeneración y puedes empezar a ser un cristiano nuevo un cristiano renacido esto genera un dispositivo que predispone de manera natural al fanatismo y además genera un vínculo afectivo con tu pastor como ese guía espiritual que te va llevando a través del camino hacia la regeneración con lo cual también genera un dispositivo aceptar unas figuras autoritarias y que ya no solamente se quedan dentro de las iglesias sino que eso cuando va a la sociedad civil hace que se genere un vínculo mesiánico que a través de un dispositivo populista puede recodificarse en populismo extrema derecha en donde hay una adhesión directa por parte del seguidor con la nueva figura extrema derecha y a mi juicio es esa preparación es decir lo que han hecho las iglesias evangélicas es obviamente hacer un gran proselitismo hacia todas estas figuras de nueva extrema derecha pero a su vez también un proceso de preparación cultural a través de lo que han sido sus propios dispositivos históricos como iglesia Jorge Sí bueno por enlazar esta cuestión del evangelismo con lo que hablaba antes de las transformaciones en la propia derecha estadounidense ahí las iglesias evangélicas tienen un papel clave que es que básicamente a partir del mediados de los años 70 los republicanos se dan cuenta de que son digamos el partido menos dominante el sistema bipartista y los demócratas nos comen la tostada elección tras elección y tenemos que hacer un esfuerzo organizativo que lo hacen bueno de dos formas una es a través de empezar a trabajar sobre todo que coincide con la época de regulación económica además con lobbies que les dan no solo tirón económico sino también una capacidad para organizarse determinados temas mucho mayor que la de los demócratas pero también luego con una serie de elementos orgánicos ya que realmente están ahí no es simplemente echar dinero como son el crecimiento de las comunidades evangélicas entonces esto es muy claro en el sur de Estados Unidos que en la posguerra es un bastión del partido demócrata y lo usan para ganar todas las elecciones y a partir primero de cuando aprueban la ley de derechos civiles los demócratas y después con el surgimiento del movimiento evangélico se ha convertido en se ha pasado a ser la zona más densamente demócrata a ser el bastión republicano por excelencia y además es una región que ancla al resto del partido y lo lleva hacia posiciones cada vez más de derecha entonces por enlazar esto con otra cosa de la que se habla mucho cuando se habla de Trump no de esta idea de la clase blanca trabajadora simplificando mucho tiene dos elementos una es la clase blanca trabajadora del medio oeste que por ejemplo en las elecciones de 2008 votó Obama vio que sus condiciones no mejoraban porque la industria del automóvil sigue capa caída no se han recuperado los puestos de trabajo y en este caso en parte se decantó por Trump ese es un digamos un nicho demográfico que es más fácil de ganar probablemente de vuelta que el de los evangélicos sureños que son lo que da al partido republicano una imagen un poco transversal es decir si son blancos más pobres que la media estadounidense y si les ve o sea es verdad que es un grupo demográfico muy anclado en cuestiones morales a las que otorgan un peso enorme hay un libro bueno que lo ha traducido Capitán Swing el de Arlie Hochschild que es el de extraños en su propia tierra en la Luisiana rural que es como bueno de True Detective la primera temporada esta idea es como pero está muy inexplicado porque ella va y los estudia con mucha empatía y demás y por un lado están fastidiados por el sistema por otro lado hay un elemento de fatalismo religioso y de concepción de lo moral sobre todo una concepción además muy en torno a ciertos preceptos religiosos que les hace muy impermeables a un así de entrada a un discurso progresista dicho lo cual también hay algo de lo que aprender es decir también hay un trabajo de organización y que aquí por ejemplo existe en España con muchas comunidades inmigrantes latinoamericanas hay iglesias evangélicas que están ahí y los reúnen tú vas por ejemplo yo tuve la experiencia una vez de ir en Pozuelo a una iglesia evangélica en la que iban todos los inmigrantes latinoamericanos que trabajaban en las casas al lado estaba la iglesia católica a la que solo iban la gente bien de Pozuelo entonces ahí hay un trabajo el discurso es de salvación moral a través del trabajo individual y no exigirle nada al sistema y luego con connotaciones a veces muy homófobas muy reaccionarias pero el trabajo de organización lo están haciendo ellos entonces hay algo de lo que aprender y hay que ser un poco humilde yo creo claro yo en un momento dado cuando hace un mes y medio con las elecciones generales bueno dos meses ya pensé pensando en Poz pensé y el debate que había sobre Poz y si se podía implantar en las clases populares en algún momento pensé si por ahí por el lado del evangelismo y de los sectores migrantes podía haber un cierto voto a Poz por cuestiones morales de rechazo al aborto etcétera pero quería cambiar con bastante de tercio porque una de las cuestiones que a la izquierda digamos le está costando más en los últimos años es la cuestión de la inmigración particularmente en México el gobierno actualmente de López Obrador ha encallado en las negociaciones con 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 la administración norteamericana y parece que hay bueno contestación ¿no? y interna dentro de la izquierda pero también digamos en el conjunto del país y quería preguntarle a Eileen que bueno cómo cómo abordar o qué primeros pasos dar para bueno para que este tema no sea constantemente una fuente o bien de tabúes o bien de problemas para la para la izquierda latinoamericana y europea voy a empezar subiéndome un poco en el tema previo de las iglesias porque perdón en el caso de Estados Unidos estas iglesias varias denominaciones cristianas pero incluso la iglesia católica en algunos estados tienen como un doble juego en el sentido de que desde luego aglutinan grupos y se vuelven como un pegamento social a través de los valores lo que en inglés se conoce como core values más que el elemento religioso per se es esto esta cuestión de valores pero desde hace varios años yo creo que unos 20 años las iglesias están teniendo un rol fundamental en el manejo de la inmigración de arribo en Estados Unidos en muchos países también creo que es el caso de España que sin las organizaciones de fe que trabajan con los migrantes el tema sería bastante más visible y posiblemente violento en el caso de la frontera México-Estados Unidos de los dos lados de la frontera son las organizaciones de fe las que pero te lo digo con certeza absoluta no hay mecanismos de gobierno que sirvan de apoyo ni del lado mexicano ni del lado estadounidense para los migrantes en tránsito o retornados son las organizaciones de fe pero además una vez que arriban en el estado de Texas en Illinois en California muchísimo estas organizaciones de fe estas iglesias la iglesia universal la luz del mundo tienen un sistema que podría ser calificado incluso de clientelar en el que reciben al migrante recién llegado y lo apoyan le ofrecen albergue le ofrecen un empleo en particular la iglesia universal que no sé si se llama Ciento del Mundo pero es muy conocida casi tienen su propio canal de televisión y entonces cuando llegan algunos inmigrantes los enseñan a operar una cámara y los suman a la producción del canal de televisión y tiene 20 años operando esto entonces algunas de estas personas han logrado regularizar el estatus migratorio algunos de ellos votan o tienen familias que ya votan y este este núcleo que les dio la acogida y la identidad cuando han llegado a Estados Unidos se vuelve un poco también quien marca cuando hablaba del efecto péndulo y de lo que representó Obama en muchos sentidos para la gente que se basa o que se mueve en torno a estos core values la llegada de Obama fue muy violenta por dos temas clave uno la regularización del matrimonio de personas del mismo sexo con capacidad de adopción y dos el financiamiento directo a Plan Parenthood que es esta red nacional de hospitales de salud reproductiva que también practican abortos eso fue uno de los sellos de Obama y estas iglesias tuvieron un rol muy importante no en empujar el voto en favor de Trump pero si en empujar el no voto en favor de Hillary porque era un proceso de apoyo al aborto bueno quería nada más poner esto en la mesa porque ahí hay un elemento también importante el tema con México bueno ¿cuánto tiempo tenemos? bueno ya vamos avanzando no mira de verdad trataré de ser breve pero es un asunto muy complejo a mí me parece que lo decía Jorge hace rato Trump ha dado mucha visibilidad al tema de la inmigración y Trump ha aplicado con inusitada crueldad los mecanismos que tiene el sistema migratorio para aflojar o apretar en la frontera pero el sistema ha estado ahí por los últimos 30 años y más específicamente después del 9-11 los últimos 20 años es el mismo sistema Trump no ha podido cambiar nada todas sus iniciativas contratar más patrulla fronteriza aumentar centros de detención el muro que no va a existir jamás todo lo que ha planteado Trump se lo ha parado el Congreso porque no hay dinero para eso el sistema con el que está trabajando Trump es exactamente el mismo esto me parece relevante para responder tu pregunta porque a mí me parece que el cambio que puede haber en la dinámica entre los dos países en la dinámica en la frontera en cómo se maneja no necesariamente tiene que ver con esta administración tiene que ver con un cambio profundo en el sistema en Estados Unidos y en cómo se entiende la migración el sistema de asilo en Estados Unidos se está rigiendo todavía con los criterios de la guerra fría es decir si tú hoy vas estas son cifras reales si hoy tú vas a pedir asilo político desde Venezuela por ejemplo tienes más del 70% de probabilidades de que te aprueben el caso si vas desde Honduras tienes 16% de probabilidades porque el criterio es este de las dictaduras los países comunistas ya no hay un criterio actual acorde a la realidad y con respecto a Andrés Manuel López Obrador el asunto de la llamada crisis de los aranceles en realidad fue un tweet de Donald Trump un tweet que lanzó un jueves diciendo si México no controla la migración vamos a cambiar aranceles ese mismo día reporteros de Washington Post publicaron que el secretario de comercio y los congresistas estadounidenses republicanos no tenían idea de lo que estaba hablando Trump esta no fue una medida de la administración estadounidense esto no fue algo que se comentara con el secretario de comercio esto fue una ocurrencia de Trump perdón por decirlo así pero es que es así el tipo lanzó un tweet de su cuenta personal ni siquiera de la potus la oficial no de la Casa Blanca no hay un documento oficial donde se le comunica al gobierno mexicano que hay una intención de cambiar los aranceles fue un tweet a las horas del tweet Andrés Manuel López Obrador había enviado una carta membretada con su firma donde le llamaba amigo y pregúntenme cómo le cae eso a los mexicanos que están en Estados Unidos el presidente de México le diga amigo a un tipo que a ti te ha llamado violador o narcotraficante de verdad no es posible Marcelo Ebrard ya estaba en Washington y le pusieron todo sobre la mesa a Trump bueno yo creo que Trump ganó esa y esto le va a dar mucho juego durante su campaña política en el fondo al final siempre la izquierda parece como que tiene problemas o este tema le resulta dificultoso y en ese sentido antes de abrir el debate quería preguntarle a Eduardo también cómo desde los sectores de la derecha se ve la posición de la izquierda es decir efectivamente cómo nos ven respecto de la inmigración sí, sí, sí no, bueno a ver yo creo que hay un debate muy maniqueo y me parece súper interesante una palabra que dijiste como de pasar que es tabúes que quiero decir con esto la derecha simplificando la derecha quiere echar a todos los inmigrantes después vamos a ver quién limpia quién barre y quién hace todo lo que la gente no quiere hacer y la izquierda quiere como que entren todos entonces hay algo que me parece fundamental que entronca con lo que decía Pablo que es esto de si a mí una persona de clase media de Buenos Aires me dice los inmigrantes bolivianos y paraguayos me están ocupando todos los hospitales públicos y las escuelas y no encuentro vacante para mi hijo yo puedo decir que no mostrando cifras pero hay una percepción que hay que cambiar y yo creo que la izquierda se desentendió de eso o sea se desentendió de encarar de frente algunos problemas que existen y a los que no se les está prestando atención porque digamos si yo ahora voy a Buenos Aires me voy a encontrar con que la inmensa mayoría del personal de hostelería es o colombiano o venezolano uno podría decir bueno y los argentinos no quieren hacer esos trabajos evidente pero lo que siente una persona cuyo análisis no va más allá del día a día es esto se está llenando de venezolanos y colombianos y creo que ahí hay una asignatura pendiente enorme de la izquierda supongo que casi todos queréis hablar de este tema tan polémico Jorge yo creo que me estabas pidiendo la palabra o no si siempre tengo un comentario rápido bueno y también ahí lo que comentaba elín es decir es una paradoja porque por un lado esto también lo vemos en Europa es decir hay una continuidad a nivel de políticas en la frontera tanto a nivel europeo como estadounidense lo que cambia es una retórica que ahora es como que abraza la crueldad de una forma deliberada es como te puedes regodear en el trato que se está dando a la gente que intenta llegar y eso obviamente es importante pero las políticas de fondo no cambian tanto eso por un lado y luego por otro que efectivamente está como el cliché que lo que la izquierda defiende es un mundo sin fronteras pero yo estoy esperando que me enseñen un solo partido de izquierdas que digan no es que hay que derribar las fronteras y un bulldozer a la valla de Merida nadie está diciendo eso realmente entonces yo creo que donde está la clave es la gestión de esas percepciones y eso entronca un poco con lo que hablabais en el panel anterior que es esta idea de control y seguridad que es lo que falta o sea el discurso de partidos como el FN muchas veces es la globalización se ha quedado con tu curro y los inmigrantes se han quedado con tu barrio y eso es decir tú puedes efectivamente tú puedes sacar los datos y decir no mira esto no es así esto tal puedes hacer como los de estos que verifican ahora en Twitter y te dicen no es falso pero hay un problema de percepción y de cómo gestionas el miedo se hablaba antes la inseguridad de la gente es decir en un mundo que está cambiando y donde la gente no tiene la sensación de tener un asidero ¿qué les ofreces tú? es decir a lo mejor la respuesta no estoy diciendo para nada pienso que la respuesta sea decir no no tranquilo nos vamos a poner firmes y en la frontera no pasa nadie pero ¿cuál es tu horizonte de certezas? ¿qué es lo que proyectas en la imaginación de esa persona que no sé no las ve todas muy bien ahí yo creo que es donde hay que operar Cecilia yo creo que en el caso de Brasil este tema puntual de la inmigración no es un gran tema o sea a lo mejor sí evidentemente hay el otro digamos el migrante como el otro es a lo mejor el nordestino o sea Brasil es un país muy grande que tiene mucha migración interna y digamos sí que es verdad que los estados del nordeste de Brasil Bahía bueno digamos en el imaginario ¿no? de la derecha vos preguntabas cómo nos ven bueno ese es el gran otro digamos ¿no? o sea está el sur rico San Pablo y el norte pobre eso pues es histórico de siempre y el prejuicio y el odio clasista está dirigido digamos a ese sector y evidentemente yo creo que aquí en el caso de Brasil puntualmente el elemento más importante es la cuestión del racismo y que falsamente se interpreta como o se lo incluye en esto que se llaman los derechos de las minorías bueno las minorías un carajo porque en realidad si uno va a Brasil y ve los censos evidentemente que la raza pasa por una cuestión de percepción y autoidentificación pero no son para nada la minoría con lo cual ahí ya hay todo un sesgo este ideológico político clasista que que sería el que yo creo considero que la izquierda debería o un tabú a lo mejor que habría un poco que destapar pero también luego saber qué hacer con eso no alcanza sacar los tabús porque eso es un poco lo que hace Bolsonaro claro en el fondo Bolsonaro te corre la frontera las fronteras superyóicas y entonces de repente aparece como una persona que dice lo que se le canta y después qué hace con eso y después lo único que sabe hacer es seguir haciendo lo que ya hace que es digamos seguir con los epsagrutos la crisis y al final se convierte en un gobierno de crisis permanentes y cuando entras en esa lógica y bueno esa no puede ser la opción la alternativa de la izquierda del campo progresista eso es lo que yo creo o sea dí la palabra quería decir bueno algo que es quizás polémico pero en el caso de Italia que antes estábamos hablando en estos últimos años desde que Salvini digamos está dentro del gobierno se ve como muy claro como él trata de polarizar sobre todo con las organizaciones con las ONGs y de algún modo hay un juego especular entre Salvini por un lado produciendo un tipo de discurso las ONGs produciendo digamos el discurso contrario pero no parece que entre medias de algún modo lo que hace la izquierda es denostar a Salvini con mucha razón y de algún modo subordinar su discurso de inmigración a las organizaciones humanitarias la pregunta es Pablo ¿debe la izquierda tener un discurso digamos propio o una agencia propia sobre este tema? ¿o de algún modo la situación está bien o quizás puesto que se trata de un tema fundamentalmente de derechos humanos se debe de algún modo dejar la iniciativa a las ONGs? bueno es es diferente la situación de la izquierda en América Latina y la de Europa con relación a varios temas uno es este tema de la migración porque como decía también Cecilia u otros el problema migratorio también en América Latina es el problema del otro que es muchas veces de tu misma nacionalidad los negros en Argentina son bolivianos negros entre comillas o son los que parecen bolivianos que nacieron en Argentina pero los efectos son iguales los nordestinos son mucho más extranjeros que los españoles en Brasil o que los argentinos por lo tanto es más complejo ahora ¿qué es lo que creo que es importante entender? es que la izquierda se enfrenta a dos elementos que son muy complejos porque estuvieron dentro de un marco de referencias de la institucionalidad o de la ilusión democrática en América Latina ¿sí? uno es el tema de la ley la ley fue el recurso que la izquierda siempre utilizó en América Latina para poder defender derechos ante los abusos contra los jóvenes en Brasil se hace una cosa extraordinaria que se llama el estatuto de los niños y de los adolescentes y las niñas ¿sí? excelente nunca se aplicó por supuesto Brasil tiene una estructura normativa de avanzada pero nunca se aplica la ley ¿qué hacía la izquierda? recurría a la justicia la posibilidad de aplicar el estatuto de la infancia que defiende los derechos de la infancia es ante la ley ¿qué hizo la derecha? colonizó la ley se apodera del poder judicial y lo utiliza para sus beneficios la izquierda siempre en América Latina de alguna manera se referenció en esos grupos sociales no partidarios que tenían una gran capilaridad social y dialogaban con los pobres la teología de la liberación con las iglesias con la iglesia católica y también con un evangelismo progresista ¿qué hizo la derecha? colonizó las iglesias ¿y esto de dónde viene? un homenaje a Marta Hernecker para simplificar pero para que se entienda esto también viene de los Estados Unidos el gran poder de los Estados Unidos en estos últimos años fue la invasión por medio de la fe y la invasión por medio de la ley parece que aprendieron de la colonización española porque son dos mecanismos poderosísimos de atenazar nuestras sociedades el poder de las iglesias evangélicas neopentecostales en América Latina viene de los Estados Unidos donde la iglesia universal además de recibir extranjeros en las fronteras y darle trabajo de camarógrafo tiene un poder económico impresionante vinculado a los medios de comunicación como también lo tiene en Brasil este es el problema que ahora tiene Bolsonaro se asocia a la iglesia universal pero entra en contradicción con los poderes mediáticos tradicionales pero son un gran negocio ese gran negocio que opera hoy en empresas multinacionales no conozco la de Pozuelo pero con seguridad es alguna de estas iglesias internacionales no es algo una emergencia autogestionaria religiosa de los migrantes sino que es algo que viene afuera viene con un poder muy grande a partir de la influencia de los Estados Unidos como también los Estados Unidos descubrieron que era mucho mejor que formar militares que salen muy caro formar jueces en América Latina y gran parte de todos estos estos jueces que son hoy los que lideran los procesos de lucha contra la corrupción en América Latina tiene una enorme vinculación con los Estados Unidos para finalizar el gran poder el gran problema no tanto poder sino la debilidad que muchas veces tiene la izquierda es que la izquierda cuando gobierna piensa que la derecha se queda congelada en el freezer esperando para volver y cuando vuelva va a volver con las mismas herramientas o elementos que tenía cuando nosotros les ganamos y lo que no pudimos percibir es que la derecha durante estos 14 o 15 años de giro a la izquierda en América Latina lo que hizo fue redefinirse mirarse la izquierda la derecha tiene claro siempre una cosa esto lo decía Perry Anderson en un trabajo hace unos 15 o 20 años atrás donde decía la derecha tiene claro dos cosas una principios no se negocian y segundo estrategias se cambian todas las veces que sean necesarias con orientación a los principios a los valores que se defienden por lo tanto lo que la derecha tenía claro era que tenía que volver al poder y lo que hizo durante estos 15 años de gobierno progresista en América Latina fue entender cuáles eran las grietas cuáles eran las fragilidades que la izquierda tenía y una de esas fragilidades era la confianza excesiva en la ley usaron los tribunales para destruirnos y lo siguen usando y es muy difícil hoy que nosotros que defendimos siempre la ley frente al abuso de las autoridades políticas cuando la derecha está en el gobierno ahora digamos que la ley está utilizada por la burguesía para reproducir sus intereses y por otro lado la fe la confianza la capilaridad la relación el cara a cara el hablar el estar vinculado con la gente y con esto termino cuando se estaba yendo Dilma Rousseff pide a un grupo yo participé también de parte de esa experiencia en Brasil que hagamos toda una serie de estudios relativos al beca familia el bolsa familia el gran programa del gobierno de Lula pero que desarrolla fundamentalmente Dilma quien recibe el bolsa familia que es una asignación de recursos a través de una de una tarjeta de débito que reciben las mujeres por lo tanto fuimos ahí a preguntarle a las mujeres primera pregunta ¿cambió su vida a partir de la implementación de la beca familia? 90% de las mujeres dijeron si cambió mucho o muchísimo segunda pregunta ¿por qué? 70% de las mujeres dijeron gracias a Dios el 5% solamente dijo gracias a una política pública defendida por el gobierno a Dilma Rousseff por supuesto ni se la recordaban ¿qué pasó durante todos estos años? mientras el gobierno de Lula y Dilma que también se enfrentaba a su contradicción de decirle a la gente yo trato de decirle a los compañeros aquí en España cuidado con ser tan generosos de decir cuando hay un derecho el derecho lo gana la gente porque después cuando lo gana la gente nunca te lo agradecen entonces ¿qué pasó en Brasil? cada vez que llegaba Dilma Rousseff a un lugar le decía gracias Dilma por la beca familia gracias nada esto se lo deben a ustedes mismos y atrás estaba el pastor evangélico y le decía sí se lo deben a ustedes mismos cuando rezan se lo deben a ustedes mismos cuando le dan el diezmo a la iglesia evangélica apoyan a mí y entonces la gente empezó a ver que en buena medida esto que tú decías que en definitiva el éxito de esa política pública radicaba en su propio esfuerzo vuelve una lógica muy meritocrática muy individualista una cosa que tenía por sentido crear una idea de bien común de comunidad de fondo público de atención en función de derechos y no de prebendas por lo tanto creo que ahora lo que hay que hacer que no es un buen momento para la izquierda es hacer lo que hace la derecha cuando no gobierna prepararse para cuando nos toque el turno no lo que dice Pablo estoy totalmente de acuerdo y lo que refuerza la idea de la importancia de la hegemonía porque tanto cuando fue la gestión de gobierno o sea cuando el PT dominó el gobierno del PT estaba en el poder como en los momentos de crisis política entre ellos las manifestaciones que surgieron entre el 2013 y el 2018 incluyendo también la actual crisis y el escenario catastrófico que plantea el gobierno de Bolsonaro lo que hay que tener muy en claro es como buena beberiana que soy lo digo que la realidad no es un fruto maduro que cae por su propio peso o sea porque incluso por más que pues yo creo que esa es una apuesta medio no sé decirlo como trotskista por parte sobre todo de Dilma entender de que bueno miren ya se van a dar cuenta de que como está todo mal es obvio por ejemplo de que a Bolsonaro le va a ir mal y no le va y no y no es obvio porque además siempre la culpa la puede tener otro así como lo que decía Pablo lo que me dieron en Brasil se aplica muchísimo nunca tenés la garantía de que ¿cómo sabes que no fue Dios el que te lo dio? es que es básico es que es obvio que fue Dios el que te lo dio así como existe eso también la culpa de la crisis siempre la puede seguir teniendo el PT Dilma los nietos qué sé yo cualquier fantasía con lo cual la urgencia para mí de la izquierda del campo progresista es ya a construir mucho análisis político pero en esto y hegemonía en el sentido de construcción del sentido de la realidad y el sentido de la pertenencia y ya por último porque nos quedan tres minutos quería bueno en este escenario en el que en el que hay un gobierno digamos de extrema derecha o de derecha radical o de derecha radicalizada en Brasil y en Estados Unidos pero al mismo tiempo hay gobiernos progresistas en México en Bolivia y en otros países en Venezuela quería preguntaros bueno cuál es el papel o cuál creéis que es el papel en ese contexto de pues por ejemplo gobiernos como el de México bueno Marco lleva bastante tiempo sin hablar no sé bueno si alguien me pediera la palabra sé que es una pregunta difícil a mí me parece bueno el caso de México tenemos que entender que está llegando por primera vez la izquierda que entre paréntesis para llegar es claro que tuvo que negociar y hacer amarres con muchísimos actores con los cuales ideológicamente no coinciden entonces voy a decir que es una izquierda moderada la que ha llegado al gobierno de México pero después de un régimen de 70 años de partido único y con un país cuya economía economía local y una parte de la economía nacional depende del narcotráfico un país que está en manos de los carteles esto a ver lo sabemos querido y fuerte tú vas a un pueblo pequeño y preguntas quién controla la tienda quién controla el kiosco quién controla el banco y cada pueblo es un México chiquito entonces es un problema muy complejo porque en el caso particular de México no se trata únicamente de limpiar la casa como en teoría lo está haciendo ahora el gobierno de una manera muy burda está utilizando una gran aspiradora en vez de barrer un poquito entonces bueno comunicativamente no está funcionando mucho pero no es nada más eso es que hay ciertos amarres que si los sueltas todos literalmente se te cae el país por las inversiones extranjeras que hay porque tenemos un plan Mérida que no sé si es conocido acá pero el plan Mérida es un plan implementado hace 10 años más o menos por parte de Estados Unidos por el cual Estados Unidos da una partida presupuestal dinero en efectivo entrenamiento y equipo al gobierno mexicano para el control en la frontera sur es decir esto que estamos viendo está hablado desde el gobierno de Felipe Calderón en México entonces de esos recursos depende gran parte del desarrollo de la zona sur de México es muy intrincado y la operación del gobierno en México depende de muchos factores externos al propio gobierno o al propio grupo que ha llegado al poder tienen seis meses ahí a veces cuando lo cuando hablas de todo lo que ha pasado se sienten como seis años y es un poco agotador pero yo pienso que mucho va a tener que ver en qué ocurre en la elección de 2020 en Estados Unidos y cómo quedan los contrapesos en Estados Unidos nunca como ahora en Estados Unidos se habían puesto a prueba la separación de poderes check and balances y hasta ahora va pasando la prueba entre las cortes y el congreso han parado a Trump de una manera bastante elogiosa hace rato Pablo decía que en Estados Unidos no hay izquierda con lo que coincido pero no hay izquierda con representación institucional ahorita sin embargo a partir de la elección de Trump y del gran desencanto que tuvo la generación más joven de votantes con el partido demócrata el mugrero que le hicieron a Bernie Sanders etcétera empezaron a salir alternativas como Alexandra Ocasio Cortés que es el caso más visible pero que se reproduce en todo el país candidaturas independientes que no se identifican con los partidos pienso que un poquito parecido a como surgió Podemos acá y por ahí puede haber algo interesante pero es pronto para decirlo Marcos Sí y precisamente por ahí quería llevar yo también mi intervención porque en realidad digamos no hay izquierda en los Estados Unidos en base a los parámetros que nosotros podamos querer darle desde una visión europea o de América Latina ahora bien el gran cambio que supone la candidatura de Bernie Sanders en el 2016 y la cuestión de que a partir de ese momento la población estadounidense pueda autodefinirse como socialista sin que eso suponga un tabú social enorme aunque sigue siéndolo en muchísimas partes del país pero el hecho de que digamos pueda plantearse sin que al día siguiente tu vecino te haya denunciado y vengan aquí agentes federales y demás es un cambio de mentalidad muy grande y va precisamente en la línea de construir hegemonía y va en la línea de construir hegemonía porque digamos ya no porque digamos se hable de construir hegemonía porque fíjate yo diría que el mayor problema que tiene la izquierda es que nos encanta hablar de construir hegemonía no tenemos ni puta idea de cómo se hace eso pero da igual porque nos gusta mucho hablar de que hay que construir hegemonía y de alguna manera la propuesta del New de este New Green New Deal perdón de alguna manera entronca con la única experiencia que han tenido los Estados Unidos en su historia desde el punto de vista de generar un sistema de redistribución a la vez que se cambian los parámetros de la regla de juego y creo que eso es algo muy importante que las personas que están ahora mismo intentando hacer esa traslación de ese nuevo New Deal verde aquí a España están perdiendo de vista porque construir un nuevo New Deal no significa simplemente digamos coger parte de los fondos que tiene ahora mismo el gobierno para generar empleos verdes no significa intentar repensar todo el tejido productivo cómo engarza eso con todo el sistema impositivo e intentar generar un nuevo pacto social y esa reflexión sobre el nuevo pacto social yo creo que es lo único que puede frenar a la nueva derecha porque esa reflexión sobre cómo rearticular los niveles de redistribución de la riqueza social es lo único que puede conseguir que el extranjero y el migrante no sea percibido como una amenaza porque al abrir nuevos horizontes puede resituar en el discurso público a esos actores que vienen a nuestro país pues bueno muchísimas gracias yo creo que la verdad es que han salido un montón de temas vamos a abrir la discusión al público y nada esperamos vuestras preguntas yo soy colombiana y soy inmigrante acá en España y pues recuerdo mucho lo que pasa en Colombia cuando ustedes relatan las cosas que suceden en otros países allá luego del proceso de paz se sometió un referendo el acuerdo de paz y gracias a la influencia de este tipo de iglesias allá se dicen cristianas se llaman cristianas es como lo pentecostal es algo parecido allá les dicen iglesias cristianas y también por la influencia de la iglesia católica y el miedo a la dictadura gay etcétera la destrucción de la familia se logró que algo político llegara a ser influenciado por esto que también es político porque lo personal es político pero por este tipo de cosas la gente saliera a votar por miedo y le dijera no a la paz ¿qué me pasa? en Colombia es muy evidente para la izquierda esta pues esa alarma ¿cómo puede influenciar la religión en el tema político y que la derecha pueda lograr triunfos electorales? pero ¿qué me pasa? yo cuando llego acá más en ambientes muy de izquierda a izquierda pongo en evidencia esto como soy migrante mi país pasa esto por la religión y resulta que acá han surgido nuevas teorías por ejemplo la teoría de colonial o un nuevo impulso que está teniendo el antirracismo entonces ya no son tan críticos con la religión entonces como si tú eres migrante si tú vienes de otra cultura eso ya hace parte de tu tradición no me siento cómodo criticando eso es más cuando digo que soy atea ya me miran un poco pero tú estás un poco occidentalizada porque un ateo colombiano está como raro bueno entonces el punto es me parece como un reto para la izquierda en Europa poder dejar de lado el racismo obviamente pero simultáneamente seguir siendo críticos con la religión de los sitios de las culturas de donde vinimos porque yo una vez leía Aventura Dos Santos y yo lo que saqué fue como una actitud ver el potencial político de la religión pero no como la teología de la liberación que era algo revolucionario sino como bueno está ahí los desfavorecidos les gusta la religión pues no sé se me hace que la izquierda tiene que retomar pues valores críticos porque realmente la religión puede tener una influencia realmente perniciosa en el aspecto político y el hecho que seamos migrantes no nos hace como ah sí los migrantes es que ellos son más religiosos por naturaleza sus culturas así entonces es un reto para la izquierda europea situarse frente al tema antirracista qué vamos a hacer cómo vamos a ser críticos con la religión sin al mismo tiempo ser racistas obviamente porque no es lo que acumulamos varias preguntas hola es muy interesante lo que habéis estado exponiendo por varios intervinientes sobre el papel de articulación ideológica de un montón de países incluido España a través de la religión básicamente evangélicas en Latinoamérica bien pero creo que nos estamos olvidando en España tienen menos menos capacidad de captación por una serie de circunstancias que es distinto pero lo que sí he hecho de menos es algún tipo de referencia no solamente a las congregaciones evangélicas sino a los movimientos netamente católicos radicales como pueden ser en su momento los legionarios de Cristo en México el yunque que el yunque ya se está exportando hacia aquí en España está implantado y van hacia ciertos países europeos que me parece que son Irlanda Polonia y no sé más es decir más lo que tenemos nosotros bueno comunión y liberación también es tiene origen latinoamericano pero nosotros tenemos nada menos que el opus que es algo así como el reverso tenebroso de los jesuitas porque para eso vinieron para desplazar a los jesuitas ese es otro debate pero tenemos a los kikos que son siniestros es decir hasta qué punto la articulación de todo un pensamiento conservador la articulación teórica es muy teórica porque aquí no van a misa ni los del opus pero tienen mucho predicamento en sus pronunciamientos de hecho la curia española está a la derecha de la derecha del Vaticano o sea es algo horrible eso eso es una eso es una cosa que se ha tenido en cuenta y luego esta es una opinión personal yo veo a Trump más cerca de Berlusconi que de Bolsonaro en todo caso Trump puede estar más cerca de Macri pero vale perfecto una más vale hola soy Anaí vengo de México y creo que hay algo importante que habría que señalar como retos de la izquierda que es también es poder plantearse como un tema migratorio dentro de su programa y proyecto político que tenga una vinculación en este caso con la solidaridad latinoamericana yo lo pienso un poco desde México de cómo también habría que abrir como estos caminos de poder hacer otros pactos internacionales con América Latina me parece que México todo el tiempo está viendo hacia el norte que es la gran potencia y eso es como algo que ya sabemos pero que antes un poco aún con el PRI había un poco más de vinculación con proyectos en Latinoamérica no estoy diciendo que eso sea como lo hicieron ellos sea lo mejor pero creo que es una buena alternativa también para la diversificación y es muy grave lo que está pasando en torno a la migración de a lo mejor no se está construyendo el muro en la frontera norte pero en el sur hay más de 15 mil soldados de la Guardia Nacional que si eso no es un muro no sé qué es ¿no? Gracias Nada más una referencia rapidísima hay 15 mil soldados de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur de México y 5 mil de la Guardia Nacional mexicana en la frontera norte y hay 5 mil elementos de la Guardia de Estados Unidos en la frontera sur es decir actualmente desplegados en fronteras son 20 mil del gobierno mexicano y 5 mil del gobierno estadounidense ¿Quién se lanza? Pablo Sobre esta última cuestión también y en relación a lo que decía Ailín antes sobre Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador tiene enormes méritos sin lugar a dudas ser en definitiva el primer presidente izquierda de México en muchísimo tiempo ¿No? Nunca desde la revolución mexicana podríamos decir que en México no vivía esa explosión de esperanza progresista bueno de cualquier forma tiene un problema y es bueno que la izquierda cuando ve problemas en la izquierda también lo señale no es exactamente un latinoamericanista ella decía una cuestión ¿cómo es tu nombre? perdón Anaí decía una cuestión muy importante y es que en la tradición de la derecha mexicana hubo mucho interés por relacionarse con América Latina y curiosamente con Cuba que fue inclusive en México durante los gobiernos del PRI un gran protector del sistema cubano frente a los Estados Unidos quizás también por eso porque para señalar una relación de poder con los Estados Unidos pero nunca con América Latina tan fuerte como se suponía que lo podía hacer un presidente de izquierda piensen ustedes Andrés Manuel López Orodor nunca fue a un país de América Latina ni antes de ser presidente ni ahora digo en términos de su campaña no ahora bueno como presidente obviamente pero digo en términos de sus referencias no ha visitado o acompañado por ejemplo toda la situación que ha vivido Lula o sea es un presidente totalmente fuera de la iconografía y nunca ha pretendido ejercer un liderazgo de unidad latinoamericana como siempre es la fantasía que tiene cualquier presidente progresista de América Latina llega a la presidencia y cambiar su país y unir a América Latina lo hace Chávez lo hizo Kirchner lo hizo Lula lo hacen todos si quieren ser los grandes líderes de la integración y además lo hacen los que no eran tan de izquierda pero se vuelven de izquierda como Ernesto Samper por ejemplo que se transformó en un gran referente de la unidad latinoamericana el expresidente colombiano pero desde México no y eso no está ahora y es muy grave esto porque hoy sufre México una presión de los Estados Unidos que se procesa también en una militarización de las fronteras y el gobierno mexicano no pide ayuda a ningún gobierno latinoamericano ni de izquierda ni de derecha es una cuestión que resuelve México con los Estados Unidos se supone que va a pasar lo que siempre pasó entre las relaciones entre México y Estados Unidos gana uno en general ha ganado Estados Unidos esperemos que en este caso se revierte y una sola cosa nada más para que no se interprete no digo que no hay gente de izquierda en Estados Unidos hay un montón de gente de izquierda y progresista y en la academia más todavía hay intelectuales de izquierda muchísimos en Estados Unidos una construcción de la derecha contra la izquierda o sea lo que decían antes ustedes y lo decían muy bien o sea Trump de cierta forma es la continuidad de lo que Barack Obama no era un presidente de izquierdas exactamente era un presidente de derechas de una derecha liberal que sin lugar a dudas tiene componentes mucho menos radicales que los que tiene la derecha de Donald Trump pero hasta ahora en lo que van los niveles de deportación le ha ganado Barack Obama a Donald Trump en lo que tienen los niveles de guerra Barack Obama muy de izquierda no debe ser porque fue el presidente que más guerras hizo en la historia de los presidentes norteamericanos ¿pero cómo ganó el premio Nobel de la Paz? Bueno el premio Nobel de la Paz lo ganó Kissinger también y lo ganó el presidente Santos que deja un país en un proceso de paz ahí está la compañía de Colombia me lo puede decir con un nivel de precariedad en la posibilidad de conseguir la paz los niveles de asesinato de los líderes campesinos y de derechos humanos en Colombia continúan existiendo y la paz en un proceso de extinción y sin embargo Santos ganó el premio Nobel pero de cualquier forma creo que esto es mucho más complejo y lo que tú decías también bueno la religión obviamente no se limita a los evangélicos o los cristianos neopentecostales sino que tiene que ver con el poder histórico que la iglesia tuvo en el mundo pero que en América Latina está sin lugar a dudas en crisis no solo por la crisis de muchas de estas confesiones o grupos más radicales sino también que es otro tema el liderazgo que tiene Francisco en la iglesia católica que genera un conjunto de contradicciones que es muy complejo presentar aquí pero que están también presentes en la crisis que tienen estos grupos de poder de ultraderecha en la iglesia claro de hecho lo comentabas en el caso de España en el caso de Vox yo creo que para que un partido tan pequeño hace un año nadie hablaba de Vox en junio de 2018 para que un partido tan pequeño desde octubre septiembre octubre hasta abril bueno hasta mayo pueda lograr presentar candidaturas en prácticamente toda España claro tiene que tener una base sociológica efectivamente tiene que tener dinero pero que tiene que tener también unas estructuras previas de la sociedad civil en las que se basan y yo creo que en buena medida han sido militares policías asociaciones de caza es decir pero también todos estos grupos los Kikos el Opus que efectivamente en Palencia o en un pueblo o en Calatayud pues igual hay una asociación Eduardo Mavier sí dos apuntes muy rápidos empezando por el final en cuanto a la cuestión migratoria yo recuerdo cuando el presidente Cabo Verde dijo en los primeros años 2000 que ya era hora de que África tomara las riendas de su propio destino y dejara de culpar al colonialismo europeo por cuestiones que ya eran de la actualidad africana quiero decir esto con que lo entronco con que los gobiernos progresistas de América Latina sea lo que sea un gobierno progresista que ese es otro debate tendrían que empezar a fomentar políticas cosmovisiones y demás que permitan entender a la persona que se va a Estados Unidos porque no nos engañemos de Guatemala Honduras y México se van a Estados Unidos no se van a otros países eso por un lado y por el otro lo que decía la última pregunta la primera pregunta perdón tenemos que tener en cuenta que estamos ante una batalla por las almas que también es una batalla por el poder quiero decir la iglesia católica que en cierto sentido aunque podamos pensar que es una iglesia muerta es una multinacional que lleva dos mil años de existencia que es el mayor caso de éxito empresarial viene la iglesia católica después Coca-Cola y la iglesia católica decía siempre se caracterizó por elegir al CEO indicado para el momento histórico indicado si no lo mata como Juan Pablo I cuando Bergoglio asumió como CEO en el año 2013 una de las primeras manifestaciones que hizo fue tenemos que volver a una iglesia con pastores con olor a oveja lo que el tipo está diciendo en parte es las confesiones evangélicas nos están corriendo por izquierda nos están comiendo la base porque como dijo el señor la gente no va a misa cada vez se ordenan menos sacerdotes católicos y creo que ahí hay un dato interesante en cuanto al poder que están adquiriendo las iglesias evangélicas que en un principio eran meras iglesias y hoy como en Brasil tienen partidos políticos tenemos que prácticamente terminar hay espacio igual para dos me había dicho Cecilia si me cerré breve si no con relación a lo que decía Pablo yo creo que también el contexto internacional no está como muy favorable como para volver con el discurso de la integración la patria grande y demás y si valoraría en el caso de López Obrador si bien hasta ahora no se pronunció en ese sentido con el énfasis que uno pretende o que históricamente es lo clásico hay que decirle que por ejemplo con el conflicto con Venezuela que es por donde hoy por hoy pasan los ataques más grandes de Estados Unidos a América Latina bueno él no se sumó a la locura del grupo de Lima intentó junto con el presidente de Uruguay crear un espacio de conciliación y de diálogo que a lo mejor no funcionó demasiado bien pero se posicionó claramente en contra digamos de la injerencia yanqui en América Latina y eso me parece que es un dato político y muy importante después cuando hablaban del muro me acuerdo hay un dirigente del peronismo en Argentina que se llama Guillermo Moreno que a mí me gustó mucho es medio polémico pero que él está fascinado con el muro porque él dice pero es que ojalá que Trump lo haga el muro y ya porque de ese modo vamos a tener a México mirando para América Latina porque en el fondo es como lo que quiero decir es que hay veces que también hay que ver a lo mejor el lado positivo de las cosas y que a lo mejor la verdad es que sea un contexto o bueno una situación que amerite tal vez una mirada más latinoamericana de México que históricamente mucho nunca tuvo terminamos con un brevemente sobre el tema de la religión por hacer el juego palabras malo yo creo que ser un poco laico con este tema en el sentido que tú de toda la viña del señor tú puedes ir a casos como lo que mencionabas de la teología de la liberación o muchas iglesias que son muy importantes para movilizar a progresistas en Estados Unidos o aquí en España el caso de las comunidades de base católica en la transición yo creo que si estás en la izquierda tampoco te puedes permitir pero hay que decir no, no, mira es que esto es todo superstición y esta gente no se ha enterado dicho lo cual efectivamente hay un sinfín de ejemplos reaccionarios en los que no te quieres ver reflejado entonces bueno a mí me parece que simplemente hay que saber discernir un poco y lo que sí me parece interesante es lo que decías de determinadas interpretaciones como de la teoría colonial que a veces como caen en una especie de infantilización o un poco en los propios patrones que dicen querer combatir en lo que no en todo lo que venga de ahí es bueno por lo tanto no, mira yo creo que ahí tú sí que puedes decir no, pertenecemos a una comunidad política con determinados valores pluralistas abiertos y no sé qué pero nos los creemos en cierta medida y los podemos defender ¿no? o sea que sí me parece que es un problema en determinados nichos de izquierda que bueno estaría bien tener en cuenta y ya por cerrar con el tema de AMLO a mí es que claro es que la situación en la que se encuentra es delicadísima ¿no? y sobre todo en un momento en que hay tantas esperanzas puestas en uno de los pocos gobiernos claramente progresistas a mí me recuerda un poco a la situación de salvando diferencias enormes claro pero de chíperas en Grecia en 2015 ¿no? es decir es como la gran esperanza de la que está todo el mundo pendiente y sin embargo las condiciones estructurales del Estado mexicano en su relación con Estados Unidos es que dan para poco más que una gestión de un montón de miserias y de decepciones ¿no? o sea que bueno no es una reflexión muy optimista pero me parece que es algo que hay que tener en cuenta ¿no? y ya está pero puede ser como Chávez también en los años 90 y después surgieron los otros gobiernos porque Venezuela está en Venezuela y tiene petróleo y México tiene una frontera con Estados Unidos bueno muchísimas gracias a los seis muchísimas gracias al público por aguantar este calor y luego retomamos a las seis en la tercera mesa gracias